15 de marzo, Día Mundial de la Protección de los Derechos de los Consumidores En nombre de la Superintendencia de Industria y Comercio, como entidad encargada de llevar la Secretaría Técnica de la Red Nacional de Protección al Consumidor, queremos extenderles una invitación para que juntos celebremos el próximo 15 de marzo de este año el Día Mundial de Protección a los Derechos de los Consumidores que constituye un homenaje a todos los consumidores del país, quienes después de 41 años y como consecuencia del discurso que pronunció el presidente Kennedy ante el Congreso en 1962, se instituyó en el mundo entero el Día de Protección a los Derechos de los Consumidores. En Colombia, el próximo viernes, celebraremos este importante acontecimiento en compañía de todas las autoridades públicas y de los estamentos privados encargados de proteger a los derechos de los consumidores.